Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu Divina Gracia, propongo firmemente, nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te muestre Su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelve el Señor Su rostro hacia ti y te conceda la paz. El Señor bendiga a este Su siervo. Oración Bienaventurado Padre San Francisco, dirige con pasiva mirada desde el excelso trono de Tu gloria y ruega por Tu pueblo, por este pueblo que has escogido para que todo el tiempo sirva delante de Ti, en el ministerio del Señor. Así sea. Amén. 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 Amén.